Este arreglo floral enviado por los hermanos de la pichanga de los lunes, justamente lunes fatídico, cuando perdió la vida, pues luego de jugar con este grupo de amigos tan entrañables de todos los primeros días de la semana, antes de ir al programa que tenía Matutino, un conocido medio de comunicación, y vamos a recorrer un poco más todo lo que ha venido, pues trayendo algunos de los amigos, conocidos, lugares donde trabajó. Por ejemplo, aquí estamos viendo de Tondero, donde recordemos la película donde él participó, y los productores de este film peruano, obviamente, y estamos viendo acá, pues vamos a pasar un poco más. La Federación Peruana de Fútbol también ha traído algunas cosas para este futbolista zurdo. Bueno, vamos a decirles que esto abre a las 9 de la mañana, y que probablemente va a estar hasta las 9 de la noche, y se sabe que podría encremarse sus restos el día de mañana a las 2 de la tarde. Esa es la información que tenemos hasta el momento, y por lo tanto vamos a seguir esperando a que venga algún familiar, o alguna autoridad, o algún deportista, para que pueda ofrecerle el homenaje respectivo a la Federación. Por supuesto. Muchas gracias, Paul. Mucha gente anoche, y mira, claro, está un... No solamente hombres del fútbol, como yo le llamo, ¿no? No, no, no. Político. Yo le digo, el negocio fútbol, somos una pequeña logia, somos un pequeño universo, cortito, y es increíble el afecto de los futbolistas para con Daniel, esto no es normal. No es normal que el futbolista y el futbolista de selección, además, tenga tanta amistad con un periodista deportivo. Se han pronunciado todos, Renato Tapia, Jefferson Farfán, Cristian Cueva, Raúl Ruidías, faltaba nuestro capitán, que entrena en solitario desde Argentina, Paolo Guerrero. Bueno, se pronunció hace 9 horas, publicó esta foto hermosa de Daniel Peredo en su página oficial de Facebook. Ahí está, PG9, y cierra con el año de nacimiento de Daniel, y el año en que nos ha dejado. A ver si sacamos este banner para poder verlo, por favor, gracias. Y acá quiero dejar un dato muy curioso. Fue un hombre predestinado para vivir del fútbol. Nació en el año que Perú dejó fuera de un mundial argentina, en el año 69, cuando un enorme cachito Ramírez hizo dos en la bombonera y Perú se clasificó a México 70. Al mejor mundial, quizás, que hemos gozado como selección de fútbol, donde nace una leyenda para la FIFA, Teófilo Cubillas, con sus 10 goles en los siguientes mundiales. Y se nos va el año que Perú vuelve a un mundial, Milagros Leiva, después de 36 años. Y que regresamos, además, en su narración. Porque sí, es único. Y lo decía Daniel cuando conversábamos y tomamos café. Él me decía, Paco, quizás no tengo la mejor voz. Pero era el mejor. Porque tenía esas frases que acuñaba, que quedaban para la repetición. Daniel siempre repetía, así son los palos, lo recuerdo siempre. A veces juegan para los delanteros, a veces juegan para los arqueros. Ahí, Jefferson, Agustín, Farfán, Guadalupe, donde tenías que estar, en el área. En una entrevista que le hice en cinco minutos, me decía que él no narraba, que él transmitía emociones. Y justo quiero invitarte a ver esta entrevista que logré hacerle hace muchos años a Daniel Peredo. Fueron cinco minutos en los que él contó sus sueños, cómo había querido convertirse en el sucesor de Pocho Raspigliosi, y cómo le encantaba, uno de sus grandes proyectos además, era tener un programa de entrevistas. Vamos a recordarlo. Cuando no había narrador, ahí estaba él para narrar un partido de fútbol. Cuando no había comentarista, ahí estaba él para comentar el partido de fútbol. Y cuando no había reportero, no importa, decía, yo voy a hacer el reportaje. Así se ganó su lugar en la televisión peruana, en la prensa escrita. Ha querido hacer radio, hoy día le voy a preguntar si se va a animar finalmente, Daniel Peredo Menchola, un hombre que con sus juicios no solo mata a entrenadores, jugadores, sino que nos enseña a entender mejor el fútbol. Hoy tenemos cinco minutos con Daniel Peredo. ¿Qué tal, Daniel? Hola, milagros, un gusto estar contigo. ¿Qué tal? Tú has aceptado, de igual manera, además, Daniel, te admiro mucho, tú has construido tu carrera en base a las oportunidades, a aprovechar las oportunidades que otros de repente o no querían o por ociosos no aceptaron. En la televisión, básicamente, sí. Cuando me llamó Alberto Bengolea para goles en acción, un poco cuando entré era eso. Comenté, narré, hacía reportajes, reportero de cancha durante los partidos. Y ya después del Mundial de Japón-Corea, el 2002, como que me quedé un poco más narrando. Y ahora aprovecho los partidos para narrar y los programas de CMD para comentar. Y todo lo haces bien, porque tus narraciones son bien emotivas y tus comentarios implacables. Claro. Sí, la idea de una transmisión es, yo digo, yo no transmito partidos, transmito emociones. Trato de que la gente sienta la emoción que yo mismo siento al momento de ver un partido de fútbol. Por supuesto. Ahora, Daniel, ¿cuál es el, digamos, el secreto para que una persona finalmente opte por entrar? O sea, porque le abren la puerta y él entra, porque otro podría decir, ah, no, yo solo soy narrador, o no, como yo quiero ser comentarista, porque voy a narrar. Tú no le hiciste ascos a nada. Lo que pasa es que yo quería ser periodista deportivo desde que tengo uso de razón. O sea, yo crecí con el sueño de ser como Pocho Rospigliosi. Por eso te decía que lo que más quería hacer era radio, y lo que menos he hecho es radio. He hecho más prensa escrita, hice mucho tiempo prensa escrita, después he hecho mucho tiempo televisión. He hecho radio, pero es lo que menos he hecho. Y has estado en La Señal Abierta, ahora eres la estrella de CMD, estás escribiendo en el comercio. O sea, has cumplido tus sueños. Sí. Como periodista deportivo. Como periodista deportivo, sí. ¿Y qué sueños personales todavía faltan por cumplir? Sueño con un programa de entrevistas. Por eso cuando te veo cada noche, sueño con un programa así. O sea, la posibilidad de entrevistar a la gente, no solamente del deporte, sino en general largo. De sentarse, no a entrevistarlos, sino a conversar, a charlar, a intercambiar opiniones. ¿Te gusta conocer a la gente? Sí, sí. Me gusta hablar. En estos momentos me gusta hablar de fútbol. Es un reto tener la posibilidad algún día de poder sostener una charla larga de otros temas. Por supuesto. Y saliendo del ámbito profesional, porque creo que has logrado varias cosas, en el terreno personal, en la cancha personal. ¿Qué le falta, Daniel Peredo? Me falta darle a mis hijas todo lo que quisiera darles. Te iba a decir, me falta un hijo hombre, pero no me atrevo. No, no quiero. Escúchame, Dani. Estés donde estés, les dice a tus hijas todo. Tus hijas eran tu columna vertebral. Eran tu mejor narración, porque fueron ellas producto de tu historia de amor. Y ayer lo he dicho y lo voy a repetir. A sus hijas pequeñas, son niñas, hoy día no van a entender lo que ha pasado. No van a entender lo que ha pasado con Daniel Peredo, con el papá de ustedes. Pero estoy convencidísima que cuando ustedes sean grandes y que cuando recuerden a su padre, quiero que les quede grabado que Daniel Peredo nos regaló alegría, nos regaló emoción, como él decía. Él no narraba partidos de fútbol. Él simplemente regalaba emoción. Y no va a estar en el mundial, pero nosotros vamos a estar con él. Y cuando escuchemos los goles, siempre vamos a recordar a Daniel Peredo, que nos clasificó a Rusia 2018 con su narración. Paco. Absolutamente, absolutamente, totalmente. Sí, tengo que cerrar Paco, pero te voy a volver a ver en el siguiente. Más adelante, solo para concluir, no solamente narró emociones en los triunfos, porque es fácil transmitir emociones en los triunfos. Sí, claro, en las derrotas también nos consoló. Pero cuando eres narrador de fútbol peruano y comentarista peruano, y haces fútbol en el Perú, quizás le transmites emociones más al hincha en la derrota. Así es. Y ese fue el gran valor, por eso el amor del hincha a Daniel Peredo, porque estando eliminados contra Argentina, nace la frase con los de Vargas. Con los huevos de Vargas, decía. Ahí nace el gran Daniel Peredo hacia la posteridad. Así es. Porque también nos supo narrar emociones en la derrota. Y nos abrazó en la derrota. Y nos abrazó, exactamente. Muy bien dicho, Paco Bazán. Vamos a regresar contigo. Bueno, señores, 7.25 de la mañana. Espero que Joaquín y Antonia, mis mellizos, ya estén despiertos también, ya hayan desayunado. Así que a todos los niños también tomen toda su leche, por favor. 7.25, ya es hora de salir de la cama.